Durante miles de años el sexo masculino se ha preguntado cómo entender a las mujeres Y después de otros miles de años de investigación Llegamos a la conclusión de que ni ellas mismas logran entenderse Pero en los años de investigación logré sacar ciertas cosas que todo el mundo debe conocer sobre una mujer Cuando una mujer dice no, quiere decir sí Y cuando una mujer dice sí, es cualquier otra cosa menos sí Una mujer siempre entra acompañada al baño Y si no lo hace es porque está peleando con su amiga A una mujer le encanta que un hombre vuela rico Las mujeres también le miran las nalgas a los hombres Lo que nos lleva a... a las mujeres no les gusta que las morboseen Pero ellas sí pueden morbosear, ¿verdad? Cuando una mujer dice estoy bien, en realidad no lo está Cuando una mujer dice ve a esa fiesta tranquilo, vas y te mata Cuando una mujer dice yo no soy celosa, está planeando el asesinato de todas tus amigas Cuando una mujer dice no te quiero, vete En realidad están viendo si somos capaces de quedarnos con ellas Y bueno ya hemos visto que mujeres hay de todos los motivos, colores y sabores Algunas más dulces que otras, otras más amargas que algunas ¿Juzgadas? Quizá, pero siendo sinceros todos somos juzgados A veces con argumentos, otras veces porque sí Pero bueno, ellas son juzgadas de ambas maneras Incluso hay quienes aseguran que no pueden ser mejores que los hombres en muchas cosas Sin embargo, muchas de ellas han sido de vital importancia para la humanidad Y han marcado la historia Manuela Beltrán, Policarta, Policarta, no Policarpas a la barrieta, Frida Kahlo, Michelle Obama, Oprah Y artistas reconocidas como Angelina Jolie, Shakira, Whitney Houston, etc Y otras no tan reconocidas pero aún así no menos importantes Como tu mamá, mi mamá, tu abuela, mi abuela, tu hermana, tu prima, tú Mujeres comunes y corrientes conviviendo día a día en un lugar promedio Plenamente bien Y digo, bien, porque si se tiene salud, de por sí, ya se está bien Algunas con mejores condiciones económicas que otras Unas soñadoras, comprensivas, con alma de madres Todas, todísimas Flacas, gorditas, altas, bajitas, temperamentales, alegres Esas que saben lo que quieren y para dónde van Algunas más pequeñas que apenas están empezando a comprender la vida A ustedes, les digo Que nadie las obligue a hacer lo que no está en sus planes A menos claro que consideren que esto les puede ayudar a mejorar como persona y sobre todo como mujer Ustedes nacieron siendo perfectas Ustedes simplemente van adquiriendo más sabiduría Sabiduría que más adelante utilizan para ser mejores cada día E intentar cubrir el mundo con su amor y exclusivo cariño que solo ustedes saben dar El 8 de marzo todos decimos que el día de las mujeres son todos los días Pero casualmente solo lo decimos ese día y ya Yo quiero aprovechar este momento para decirles de parte de todos los hombres A las mujeres que están viendo este video Feliz día Feliz día a la mujer Muchos besos Gracias por alegrar cada día de nuestras vidas con tan solo una sonrisa Mil y mil gracias Quiero recomendarles este video que está por acá Es algo que hice hace un año exactamente sobre las vacaciones Y las cosas que suelen suceder con los adolescentes cuando van a ingresar de nuevo al colegio o a la universidad Dado el caso que sea Eso fue todo por hoy Mi nombre es Sebastián Villalobos y espero que les haya gustado mucho este video Demuestren que les gustó dándole like Like por allá Like Y si no tienen un canal de YouTube pueden crearlo que es muy fácil Creo que solo necesitan su correo y ya Y también pueden suscribirse Sería genial donde se suscribieran porque ya quiero llegar a los 30 mil Ya sé que hace falta muchos pero quiero llegar a los 30 mil Entonces Un beso para todas las mujeres otra vez Un apretón de manos para todos Y nada Palante Chao Bueno es madrugada Y mi cara de sueño lo sabe Solo quería aprovechar este momento para decirles Yo puse un estado en mi Facebook Diciendo que Cuantas personas querían un saludo O bueno cuantas mujeres querían un saludo Y bueno Quiero saludarlas a todas No puedo decir los nombres porque son más de 700 Pero todas 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 Que dicen Yo 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 Todas Un beso Un beso para todas Todas Muchas gracias por comentar Y nada Chao Yo 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 Yo